Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta ocasión y qué gusto nos da que usted haya dedicado este tiempo para repasar nuestra lección de la Escuela Sabática. Hoy estamos a día martes 5 de diciembre y sean todas y todos muy bienvenidos. Antes de iniciar con nuestro estudio vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Padre Santo que habita en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Muchas gracias Señor por darnos este día martes un día de bendición, un día que nosotros podemos utilizar para consagrarnos más a ti. Señor nuestro, en estos momentos hemos de abrir su palabra y deseamos que su santo espíritu nos ilumine y nos guíe por el camino correcto. Señor nuestro, por favor bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias, bendice Señor a todos tus hijos en todo el mundo. Que nosotros todos nos preparemos para el encuentro glorioso con Cristo Jesús. Por pedírtelo en Cristo Jesús. Amén. Pablo y el Dios desconocido. Fíjate que Pablo no menospreció la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses. Recogió todos los puntos positivos que pudo encontrar, aunque fuesen pocos, y los aprovechó. Lee Hechos capítulo 17 versículos 22 y 23. ¿Qué estaba haciendo Pablo aquí en su intento de alcanzar a estas personas con el evangelio? Atenienses, en todo los veo muy religiosos. Hechos 17 22. Pablo estaba elogiando a los paganos. Su religión era errónea en todos los sentidos. Sin embargo, Pablo elogió su devoción a ella, porque la devoción incluso a una espiritualidad errónea es más encomiable que no tener ningún interés espiritual. Pablo continuó. Porque al pasar y observar los monumentos de su culto, Hechos 17 23. Al describir su propio estudio de la religión ateniense, Pablo comunicó una actitud respetuosa hacia la gente. No se precipitaba como un autoproclamado experto con todas las respuestas sobre cómo tenía que cambiar a la gente. En realidad, sí era un experto y tenía las respuestas que la gente necesitaba, pero no se presentó de ese modo, pues de lo contrario lo habrían rechazado. De plano. En cambio, lo recibieron como alguien que se preocupaba por la gente y deseaba su bien. Al comentar la inscripción, al Dios desconocido, Hechos 17 23, Pablo aprovechó lo que podía considerarse como un terreno común. Creían en Dios, en muchos dioses en realidad, lo cual era un gran comienzo. Algunos de aquel entonces no creían y podía abrir el camino a una conversación más profunda. No se burló de la idea negativa de un altar a un Dios desconocido, sino que apreció y admiró a un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales, como para hacer el esfuerzo y el gasto de adorar algo que ni siquiera conocían por si les faltaba algo. ¿Estaban equivocados? Por supuesto, pero eso tenía solución. Lo importante al principio era que fueran devotos en lo que sí entendían. Pablo reconoció que eso era material con lo que el Espíritu Santo podía trabajar. Pablo había encontrado un tema de conversación que despertaría el interés de ellos. ¿Qué puentes y puntos de contacto se te ocurren que abrirían oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que entras en contacto? Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. No olvide que puede compartir los audios para que más personas conozcan de la palabra de nuestro Dios. Y recuerde que el día de mañana lo espero a la misma hora y deseo de todo corazón que hoy pase un hermoso y muy bendecido día. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!